La Prostitución Ella me cuenta lo atractiva que era la prostitución, lo fácil que era poder acceder a un dinero de manera rápida. Cuando tú estás en un club, tú no puedes refusar un cliente, porque tú tienes que ser buena tica, dar igual a los servicios, tú lo tienes que hacer, punto. Dos de ellos murieron en mi mano, lloraron. Después de llorar, yo vivo en la muerte. No haga esto contigo. Sai de ahí ahora, todavía en cuanto a tiempo, porque en el principio, el daño no es tan grande. El daño todavía tiene como curar este daño. La Prostitución Me gustaría que te vengas conmigo y puedas cambiar tu vida. Esa propuesta es la propuesta que cualquier mujer que está dentro del sistema prostituyente desea escuchar. Cuando yo les pregunté, ¿dónde estamos? Cuando yo les dije que somos inteligentes, yo me siento feliz, me siento que en la clase aún no lo hago. La trata de personas tiene el corazón. Y el corazón son los hombres que pagan por sexo.